Un hombre ejecutado un balazo en la cabeza, quien además estaba desnudo y atado de pies y manos, fue hallado sobre la carretera libre Morel y Oriangato dentro del municipio de Cuitzeo. Las autoridades policiales comentaron que lo anterior se dio la madrugada este martes en la población de La Cinta, ya en los límites con el estado de Guanajuato. Unos patrulleros acudieron al CITRI tras confirmar la situación, delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Después pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Trascendió que el interfecto no esté identificado y tenía entre 40 y 48 años de edad, era de complexión media de piel morena. Los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las primeras investigaciones y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.